Un techo está a punto del colapso en la colonia Los Mezcales. Es el humilde hogar de la familia Aguirre Velázquez. Todos duermen con el temor de una tragedia. Ya de hecho hemos sufrido golpes de los pedazos de concreto que nos caen. Un niño también se me golpeó ya. Ladrillos y láminas asoman la luz durante el día y en la noche. Decae el ánimo. Cinco menores de edad se refugian en un cuarto. De hecho ya los saqué a todos, los hago a todos. Somos ocho. Todos nos hacemos bola en un solo cuarto. El techo está viniendo abajo, lo tengo con puntales. Los nietos están bajo la custodia de Álvaro y Ernesto desde el 2006. Eso después del fallecimiento de su único hijo. Él cada vez que venía, él hacía un poquito. Me paró un cuarto y ahí paró otro cuarto. Y lo último que hizo, le puso puerta a este cuarto de aquí. Y se volvió a ir para traer, para seguirme la casa. Y pues ya no fue posible, ya no regresó. Álvaro es nopalera de oficio y su esposo ayudante de albañil. Los ingresos son insuficientes para mantener a la familia. Ya se me vino todo lo pesado ya para las criaturas en la escuela y comedera y todo eso. Adriana, Yuritzi, Ernesto y Luis dejaron de estudiar para ayudar en las labores del hogar. En sus ratos libres se divierten jugando a voleibol. Pues alimentación, pues vestuario, pues hay lo que puedo y lo que la gente me ayuda. Y esta de la escuela, pues no fue posible ya tenerlos en la escuela. El techo es lo más urgente, pero las necesidades no cesan. Todos requieren ropa, calzado y despensa alimenticia para sobrevivir. Cintia López, a quien corresponda.